En el año 1944, el Deportivo Independiente Millonarios Antiguo Millonarios Fútbol Club presentaba su primer escudo oficial en plena celebración de su primer quinquenio. Los primeros dirigentes buscaban que el escudo del Deportivo Independiente Millonarios reflejara los valores y la identidad de un equipo de fútbol naciente en el balompié bogotano. Es por esto que Alberto Nariño Cheney, el primer presidente de Millos, recomendó basar el escudo en la heráldica suiza, que consiste en un estilo curvilíneo regular, de color azul, con la parte inferior terminado en punta, dividiéndose en tres sectores, en donde irían tres aros entrelazados. Según Cheney, los tres aros entrelazados significan fuerza, sabiduría e hidalguía, mientras que la C y M eran la abreviación de Club Millonarios, posteriormente Club Municipal. Algunos conocedores señalan que el primer escudo de los embajadores tenía una simbología amazona, teniendo en cuenta que los primeros dirigentes pertenecían a dicha logia. El primer escudo embajador fue aprobado por unanimidad y su debut estuvo en los carnets de socios y en los primeros uniformes de la institución. Con el tiempo, el escudo fue modificado, y en la actualidad se conservan dos aros entrelazados que significan la unión de los colegios San Bartolomé de la Merced y la Universidad de la Salle.